En esta vida con tristeza y desengaño Niños que sufren con sus padres separados Jóvenes muertos por la droga y el pecado Niñas que venden sus cuerpos por un centavo A veces cuando elevo mi voz a los cielos Lágrimas caen deslizando mis mejillas Es por su gracia que los míos hoy respiran Él ha salvado y guardado nuestra vida Porque si no fuera por su misericordia Quizás no estaba tu familia en victoria De pronto cuantas veces Cristo te ha guardado Y por su gracia de la muerte te ha librado Nos ha escondido muy debajo de sus alas Nos da confianza y no nos deja su mirada En cuanto muchos mueren hoy sin esperanza Hoy tu familia está escondida en su morada Haciendo todos un recuento de la vida Nos enteramos que Él con nosotros camina Que en cuanto a muchos satán Que en cuanto a muchos satán arruina sus vidas Cristo nos ama y nos ayuda cada día Porque si no fuera por su misericordia Quizás no fuera por su misericordia Quizás no estaba tu familia en victoria De pronto cuantas veces Cristo te ha guardado Y por su gracia de la muerte te ha librado Nos ha escondido muy debajo de sus alas Nos da confianza y no nos deja su mirada En cuanto a muchos mueren hoy sin esperanza Hoy tu familia está escondida en su morada Porque si no fuera por su misericordia Quizás no estaba tu familia en victoria De pronto cuantas veces Cristo te ha guardado Y por su gracia de la muerte te ha librado Nos ha escondido muy debajo de sus alas Nos da confianza y no nos deja su mirada En cuanto a muchos mueren hoy sin esperanza Hoy tu familia está escondida en su morada Hoy tu familia está escondida en su morada Edifiqué mi casa Edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Jesucristo es la base Jesucristo es la base Y el fundamento de nuestra fe Y esta casa no se deje Y esta casa no se cae ¿Por qué? Y esta casa no se cae Aquí está sobre la roca Porque esta casa no se cae Edifiqué mi casa, edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, Jesucristo es la base, Jesucristo es la base y el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, esta casa no se cae, los ídolos no tienen poder, 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 Jehová tiene poder. Jehová tiene poder Aleluya, Él es mi Rey Ojos quienes no pueden ver Oídos quienes no pueden oír Boca quienes no pueden hablar Manos quienes no pueden palmar No tienen poder Jehová tiene poder Aleluya, Él es mi Rey Aleluya, Él es mi Rey Ojos quienes no pueden ver Oídos quienes no pueden oír Boca quienes no pueden hablar Manos quienes no pueden hablar Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido Me ha redimido Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza Que hará ven hoy los santos con toda el alma Se acordó de mí cuando muy lejos Lejos, 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 muy lejos Lejos, muy lejos, lejos, me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien me ayudara Hoy mi corazón tiene un canto Que sube al cielo en alabanza No es solo fruto del adiós, desde muy dentro canta mi alma Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza que alaben hoy los santos con toda el alma Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza que alaben hoy los santos con toda el alma El Cristo de poderes es mi Cristo, tiene vida en abundancia para dar Levanta a los muertos, les da vida, los prepara una patria celestial El Cristo de poderes es mi Cristo, tiene vida en abundancia para dar Levanta a los muertos, les da vida, los prepara una patria celestial Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Si tú te apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Apodérate, apodérate de mi corazón Si tú te apodérate, me技 If you help me. Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Amodérate, apodérate, apodérate de mi corazón Y si tú te apoderas de mi corazón, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de mi corazón, con toda mi alma yo te alabaré Apoderate, apodérate, apoderate de mi corazón Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón En las olas intensas tembra vencido el mar Que asalta de mi alma la pobre embarcación De rodillas a Cristo clame y el huracán Desecho fue al instante a la voz de Dios Es Cristo la roca, el atla de mi fe Los males, lamentos y halles de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Mi guarda de peligros, de pruebas de dolor Él manda que los vientos no quiten temenzar Los males se detienen, la ola reposó Y en Cristo fijo el atla confiando más Es Cristo la roca, el atla de mi fe Los males, lamentos y halles de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Mi dulce salvador, si mi hermoso amigo y Dios Me libra de tristeza, si aleja un mar de hiel Por fe yo iré al cielo, mansión de ese amor La fuente inagotable de dicha y bien Es Cristo la roca, el atla de mi fe Los males, lamentos y halles de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido a estar Donde hay dos o tres En mi nombre escena Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y por su espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y por su espíritu puedo cantar En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido a estar Donde hay dos o tres En mi nombre escena Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y por su espíritu puedo cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y por su espíritu puedo cantar Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que se mueve mi ser Y su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí 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 Y su espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve como ríos de agua viva en mi ser Yo lo siento que se mueve como ríos de agua viva en mi ser Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Y viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él Qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Somos más que vencedores Más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Somos más que vencedores Más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Vamos a luchar en el nombre de Jesús Y a mis enemigos el Señor derribará Somos más que vencedores Vamos a luchar en el nombre de Jesús Vamos a luchar en el nombre de Jesús Somos más que vencedores Somos más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Vamos a luchar En el nombre de Jesús Y a mis enemigos El Señor derribará Vamos a luchar En el nombre de Jesús Y a mis enemigos El Señor derribará No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Se da la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano Se da la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Se da la mano y se dice Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús Damos gracias al Señor Damos gracias Damos gracias por su amor Damos gracias al Señor Damos gracias Damos gracias por su amor En esta hora sus hijos cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador En esta hora sus siglos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor Un día de alegría y gozo, de victoria y bendición Caminando de la mano, de la mano del Señor Caminando de la mano, de la mano del Señor Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor Día de alegría y gozo, de victoria y bendición Caminando de la mano, de la mano del Señor Caminando de la mano, de la mano del Señor Caminando de la mano, de la mano del Señor Caminando de la mano, de la mano, de la mano En el nombre de Jesús Damos gracias al Señor, damos gracias Damos gracias por su amor Damos gracias al Señor, damos gracias Damos gracias por su amor En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador En esta hora sus hijos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Damos gracias al Señor, damos gracias Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día del Señor Día de alegría y gozo, de victoria y bendición Caminando de la mano, caminando de la mano, de la mano del Señor Un nuevo día, un nuevo día del Señor Un nuevo día, un nuevo día en el Señor Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en el Señor Día de alegría y gozo, de victoria y bendición Caminando de la mano, caminando de la mano, de la mano del Señor Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano, caminando de la mano Para construir con Él un mundo fraternal Enviado soy de Dios, mi mano lista está Para construir con Él un mundo fraternal Los ángeles no son enviados a cambiar Un mundo de dolor por un mundo de paz Me ha tocado a mí hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor a ser tu voluntad Me ha tocado a mí hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor a ser tu voluntad Yo siempre amo lo regó Pero el crecimiento lo da Dios Yo siempre amo lo regó Pero el crecimiento lo da Dios Siempre la palabra, déjala crecer Cuando Cristo venga, Él lo pagará Siempre la palabra, déjala crecer Cuando Cristo venga, Él lo pagará Yo siempre amo lo regó Pero el crecimiento lo da Dios Yo siempre amo lo regó Pero el crecimiento lo da Dios Siempre la palabra, déjala crecer Cuando Cristo venga, Él lo pagará Siempre la palabra, déjala crecer Cuando Cristo venga, Él lo pagará La sola presencia de Cristo Jesús La sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo lo quema La sola presencia de Cristo Jesús La sola presencia quema La sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo lo quema Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desata, se desata, se desata, se desata Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desata, se quema, se quema, se quema, se quema Si la presencia de Cristo está La sola presencia de Cristo Jesús La sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo lo quema Al diablo lo quema Al diablo lo quema La sola presencia de Cristo Jesús La sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo lo quema La sola presencia de Cristo Jesús Y ya se quema, se quema, se quema Se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desata, se desata, se desata Y ya se quema, se quema, se quema Si la presencia de Cristo Jesús Esa y ya se quema, se quema Se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desatan ligaturas, se rompen cadenas Si la presencia de Cristo está La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo lo quemas Cuando el pueblo con amor alaba Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Cuando el pueblo con amor alaba Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo con amor alaba Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Te espero Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré Orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré Orando te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Las cadenas del pecado Y nos da seguridad ¿Cómo es posible vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del invierno y de la muerte ¿Cómo es posible vivir sin ti Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Las cadenas del pecado Y nos da seguridad ¿Cómo es posible vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del invierno y de la muerte ¿Cómo es posible vivir sin ti Jesús? Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como río, río, río Río de arriba en mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como río, río, río Río de arriba en mi ser Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder ¡Gracias! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompan las cadenas Que se abran las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena Que se abran las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor yo te pido que rompa las cadenas Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea tierra. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Me ha redimido por su sangre, sin su espíritu vive en mí. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Me ha redimido por su sangre, sin su espíritu vive en mí. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Digno de gloria y de alabanza y digno de honorecer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer Yo soy tu Dios que te amo, como me voy a olvidar yo de ti Si en mis manos te llevo grabado, si mi sangre por ti he derramado Como me voy a olvidar yo de ti, no, no, no te dejaré Ni te abandonaré, contigo estaré Hasta el fin, no, no, no te dejaré Ni te abandonaré, contigo estaré Hasta el fin Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer Yo soy tu Dios que te amo ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti, si en mis manos te llevo grabado, si mi sangre por ti he derramado Como me voy a olvidar yo de ti, no, 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 no te dejaré Ni te abandonaré, contigo estaré Hasta el fin, no, 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 no te dejaré Ni te abandonaré, contigo estaré Hasta el fin Je te abandonaré, contigo estaré Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está ilumbrando en la casa de Dios Estaban todos un anime, estaban todos un anime Y desde el cielo, y desde el cielo Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está ilumbrando en la casa de Dios Estaban todos un anime, estaban todos un anime Y desde el cielo, y desde el cielo Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está llenándome de poder Exaltaré tu nombre Exaltaré tu nombre Y en ese nombre hay En ese nombre hay Y ese nombre es Jesús 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 Besos, 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 besos Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Y cuando Elías clamó a su Dios, se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo, se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 no le respondió Y cuando Elías clamó a su Dios, se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo Se quemó la leña, se quemó el jordero Espíritu Santo bajando del cielo Maravilloso es el Señor Jesús, el reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús, el reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Yo celebraré, cantaré, cantaré, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré, cantaré, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré, 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 cant Que bueno es alabarte Jehová y cantar salvos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar salvos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Que bueno es alabarte Jehová y cantar salvos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Y solo Dios hace al hombre feliz.